Dicen que yo soy un grande Diego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un pavo Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abierto y me salgo a beber Dicen que yo soy un grande Diego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un pavo Que soy borracho y un loco también Dicen tus jefes que yo soy un pavo Pero no saben que yo a ti te amo Dicen tus jefes que yo soy un pavo Y que yo nunca te dejaré Dicen tus jefes que yo soy un pavo Dicen tus jefes que yo soy un pavo Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y que yo soy un pavo